... Buenas tardes, desde el paso de Benyensar, en la frontera de España con Marruecos, aquí en Melilla, donde se va a implementar un sistema europeo automático para controlar la entrada y salida de viajeros. El sistema aumentará la eficacia y la seguridad de los controles fronterizos y conllevará el despliegue de sistemas inteligentes que permitirán el registro y la verificación biométrica. Permitirá evitar el paso de personas que no cumplan con las condiciones de entrada o que indicará a aquellas personas que sobrepasen el periodo de estancia autorizado. Además, va a permitir combatir la usurpación de identidad y la utilización fraudulenta de documentos de viaje al tiempo que van a contribuir a la prevención, detección e investigación de los delitos de terrorismo o de otros delitos graves, si va a permitir obtener información en las investigaciones de dicha clase de delitos relacionadas con las personas que hayan cruzado las fronteras exteriores de la Unión Europea. Las actuaciones que ya han arrancado está previsto que finalicen a lo largo del próximo año.